Hola, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Deliciosa Vida. Hoy voy a preparar unas ricas gorditas de harina con chorizo y papas, así como se las preparaba mi mamá a mi papá cuando salía a cosechar el maíz al campo. Quédate conmigo porque ya empezamos. Necesitamos 4 tazas de harina, 1 y media taza de agua, 1 cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de sal, 2 libras de papas y 340 gramos de chorizo mexicano. Primero mezclamos la harina con el polvo para hornear y la sal. Le agregamos el agua y vamos a empezar a amasar hasta que quede una consistencia suave pero no pegajosa. La cubrimos con plástico y la dejamos reposar por aproximadamente una hora. Y mientras que la masa reposa vamos a preparar las papas con chorizo. Primero pelamos las papas y las picamos. En un sartén a fuego medio alto agregamos el chorizo y empezamos a cocinar. Yo ya no le agregué aceite porque el chorizo tiene bastante grasa. Ahora baja la temperatura a medio bajo y agrega las papas y continúa moviendo y cocinando hasta que las papas estén suaves al tacto. Particularmente cuando cocino papas con chorizo yo ya no le agrego sal porque el chorizo ya viene condimentado pero si tú le quieres agregar sal lo puedes hacer en este momento. Nuestras papas con chorizo ya están listas ya están suaves al tacto y el chorizo tomó un color naranja más oscuro así es de que las voy a retirar del fuego. La masa ya reposó por una hora ahora la vamos a amasar un poco más para poder hacer las porciones. Te darás cuenta que tu masa salió bien cuando la amases y no se te pegue en los dedos. Si se te pega en los dedos le puedes agregar un poquito de harina pero yo no creo que tengas necesidad con estas medidas que te estoy dando. Como puedes ver la masa no se pega y se puede amasar fácilmente. Ahora la voy a dividir en porciones para que todas las gorditas nos queden más o menos del mismo tamaño. Vamos a separar las porciones para empezar a hacer las borditas. Lo primero que vamos a hacer es tomar una porción y la vamos a amasar de forma circular hasta que quede redonda como una pelota. La aplastamos un poco con nuestros dedos y comenzamos a pasar el rodillo como unas 7 veces o hasta que quede plana como la pueden ver aquí. Una vez que ya está la gordita hecha la ponemos en nuestras manos y la torteamos y la giramos en nuestros dedos para aplanar las áreas que quedaron apultadas. El tamaño de las gorditas es aproximadamente de 10 centímetros pero si tú las prefieres más grandes lo único que tienes que hacer es cortar las porciones más grandes. Y así continúas haciendo todas las gorditas hasta que termines. ¡Gracias! Si la masa se te pega en el rodillo cuando estás haciendo las gorditas no te preocupes solo agregale un poquito de harina y listo. Cubrimos las gorditas con una servilleta y las dejamos reposar por media hora. Después de la media hora vamos a poner a calentar un comal o si no tienes un comal puedes intentarlo con un sartén y vamos a mantener la temperatura de la estufa en bajo. Torteamos la gordita un poco más y la colocamos en el comal. Dejamos que se cocine por un lado y volteamos. Esperamos unos 3 minutos y volvemos a voltear. Va a tomar aproximadamente de 3 a 4 minutos por cada lado. Te darás cuenta que la gordita ya está lista cuando se empiece a inflar así como lo ves en esta imagen. Ya están listas las gorditas ahora las vamos a rellenar con el relleno de papas con chorizo. Utilizando un cuchillo las vamos a abrir y si tu gordita salió con mucho migajón se lo puedes retirar. Las mías no tienen mucho migajón así es de que no les voy a quitar nada. Ahora les ponemos las papas con chorizo. Y para acompañarla hice una salsa verde. También le vamos a agregar un poquito de crema agria y queso cotija al gusto. Esta receta es sencilla y económica. Además estas gorditas son ideales para llevarlas al trabajo para la hora del almuerzo. O si vas en un viaje en carretera solo envuélvelas, empácalas y se mantendrán tibias como los tacos de canasta. De verdad les aseguro que esta gordita es una delicia. No soy muy fanática de tomar refrescos, sodas o gaseosas. Pero con comidas como esta hago una excepción. Ya que me traen recuerdos de mi infancia. Así que voy a acompañar mis gorditas con un refresco de naranja. Bueno me despido de ti esperando que este video te haya gustado. Y no se te olvide suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activar la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos. También regálame un like para esta receta. Y como siempre no se te olvide disfrutar la vida porque la vida es una deliciosa vida. Hasta la próxima.